Ella viene, siempre me interesa, cuando esté, que nada más tomamos la foto. ¿Cómo estás, mi Urca? Ay, mira. Bueno, yo no acostumbré a esto, pero tú sabes, él es mi hermano. Ella es vida. Ella es vida, mi Urca. Hermanito, pero para la foto con mi Urca. No, ahorita no. Ella es mi amiga. Mira, ve acá. Vete, mi hermanito. No, mi Urca. Vamos a la entrevista rapidito. Gracias. Estamos listos. Mi Urca. Ok, chévere. El programa se llama Controlando la Farándula. ¿Ok? ¿Me ayudas con eso? Para controlar la farándula. Eso es. Ok, estamos listos. Vamos. Vamos a darle. Gracias, gracias. Estudio. Esto es Controlando la Farándula. Y hoy estamos de lujo. Estamos sencillamente de lujo porque estamos recibiendo una hermosísima mujer. Mi Urca Marcos. Mi Urca Marcos. Yo le dije, es Marcos. ¡Mata, qué lindo! Porque yo le dije primero y que hace dedo. No, es Marcos. Marcos. Mi Urca Marcos. Mi Urca Marcos. Sí. Pero, Ruperto, a mí. Vamos. Mira. No, pero vamos un momentico para acá. Irán, llévatelo. Ve al estudio 6. Al estudio 6. Marcos. Marcos. Te doy la foto rápido. Es Marcos. Sí, Marcos. 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 Pero para que ya no interrumpa, le doy la foto. Ay, qué brinca. De todos los fans y la gente por este romance que tienes con Bobby, ¿no? Además que suscitó mucho que decir. ¿Correcto? Sí. Ok. Le ha sorprendido mucho a la gente, yo creo, más que... Cuando la parte que sale, cuando sale la parte... Ruperto. Para la foto, ella es mi amiga. Ella es la novia de Bobby. Sí, es la novia de Bobby. Roberto. 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 Bobby se llama como un perro. Bobby. Mira, pero no. No, no. Él está bromeando. Se llama, pero él es mi amigo también. Él es mi amigo. Ve acá, ve acá un momento. Ve acá. Ve acá, ve acá. ¿Tú quieres que yo te lleve a la casa? No, para la casa no, hermano. Te vas a tomar la fotografía y te vas. Ya, sí, yo me la tomo. Es nada más con el cajón. Es culpa tuya, ya. Vamos, vamos, mira cómo está. Aquí está. Sí, sí, sí voy. Gracias. Sí, porque se va a enojar el señor. Sí. Ay, vamos a abrazarnos para que diga que somos amigos. Ok, estoy... Ay, no puedo. Mira, no puedo. No, no, no puedo. Ay, te espantó bien feo, ¿no? No. Eres cantante de salsa, ¿ok? De las buenas, estás intentando, estás presentándote aquí, allá. Gloria Trevi vio eso. Ustedes sostienen una amistad. Sí, bien bonita. Me acaba de regalar un tema muy bonito. Me acaba de regalar un tema muy bueno. Ay, ya creo que ya le tengo miedo. No, no te va a hacer nada. En serio, no te va a hacer nada. Ya viene ahorita. No, el productor no lo va a dejar que se atraviese en la cama. Bueno, me acaba... Bueno, ahí editan. Sí. Este, me acabo de regalar un tema muy bonito. Se llama Dígalo en el aire. Y es un tema que tiene toda la esencia de lo que es Gloria Trevi. Trae su sello muy marcado. Y hemos tratado de trabajar en base a esto. A no salirnos del contexto de lo que es el material que acostumbra a dar gloria. Sí. ¿Cómo dice el tema? ¿Te atreverías a cantar un pedacito? Ay, pero estoy bien desconcentrada. ¿No te molesta que te dé una entrevista así? No, yo edito. No te preocupes. Yo edito la parte. Hola, mi amor. Qué lindo. Mira, querida, ¿cuántos años tienes ya tu carrera artística? ¿Cuánto tiempo tienes ya desarrollándola? Bueno, desde muy chiquita. Ella estaba en velo de novia. Estaba en velo de novia, mi vida. Estaba en velo de novia, papá, claro que sí. Ella es vida. Ya, vale, no podemos seguir así, vale. No, 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 no. Estamos hablando de tu carrera artística. Sí, empecé desde muy jovencita en el Tropicana de La Habana. He recorrido, bendito sea Dios, muchos rincones en el mundo con este tipo de espectáculos. ¡Ah! ¡Coperto! ¿Qué es? Sí, pero para mí. ¡Ay, pero! ¡No a la foto! ¡No a la foto! ¡Niurka! ¡Pairad! ¡Oye, niña, niña! ¡Ella, niña! ¡Niurka! ¡No! ¡Déjame! ¡No hay niurka, la de Cuba! ¿De la novela de verlo de novia? ¡Dígame! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, pero tampoco me lo trates así, vale! ¡Déjame, cariñito! ¡Él se queda tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, me espantaste, papá! ¿Qué le asustaste? ¡Es que ve cómo me tienes, mira! Sí, pero a mí yo no quería mentir, yo no es asustarte. Pero sí le asustaste. Sí, bien, sí. No te van a arrastrar. Yo lo único que quiero es una foto. A ver, ya hacemos la foto. Yo te admiro mucho. Yo lo único que quiero, yo no quiero asustarla porque ella es mi amiga, la de la novela. Siempre yo la veo y ella es mi amiga. Te van a asustar. Sí, pero yo lo único que quiero, yo lo que quiero es hacerme nada más una foto. Y hablando de Bobby, ¿hay planes de Bobby? Por supuesto, definitivamente. Ella me dio mi anillo de compromisos, vean. Esto es primicia, señor. Vamos a verlo. No, pero un acercamiento porque así de lejos no se ve. Pa' ver, pa' ver. Ajá. Ay, ya no quiere. No, no, Ruperto, suéltala. 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 Cuidado. Cuidado. No, ya, 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 ya. Ya sabes, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una broma para quien... ¡Ah! 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 Adiós.